María Soledad Velázquez es arquitecta, su marido Juan Virano es diseñador industrial. Entre los dos comenzaron a idear algo que complemente estas dos profesiones, que tenga diseño, que tenga estilo y que forme parte de la cotidianeidad. Ellos hoy tienen Almagre Cerámicas. Yo soy Sole y estamos en el taller de Almagre Cerámicas y trabajamos con Juan, que es mi pareja y mi socio en esto del emprendimiento de cerámica. Mi nombre es Juan Virano y estoy consolidada en el emprendimiento de Almagre y para mí fue todo un cambio grande. O sea, de una metalúrgica o metalmecánica de hacer dispositivo o máquina a poder expresarnos con todo lo que habíamos estudiado en la facultad de morfología y es otro mundo, otro cliente, otro tipo de negocio, otra escala, está muy bueno. En realidad nace un poco a modo de juego, a modo de búsqueda de otras cuestiones, un poco de descarga laboral. Arrancamos con la cerámica un poco entrando en este descanso de lo que era la situación diaria y ahí empezamos a estudiar en realidad cerámica como para explorar un poco más el material ya que también era un material que en realidad desde las profesiones era muy tentador ya que yo soy arquitecta y Juan es diseñador industrial y bueno, fue un material que de alguna manera nos generaba estas búsquedas morfológicas o estas cosas de explorar la materia y cómo de alguna manera se transformaba. Así que un poco búsqueda intuitiva, búsqueda lúdica, de esa manera se llega a lo que es el emprendimiento de almagres cerámicas. Lo que tratamos de transmitir es una experiencia, entonces cuando diseñamos tratamos de que ese producto transmita algo que nosotros estamos pensando cómo va a ser usado, cómo va a quedar una sopa de calabaza dentro de un cuenco oscuro cómo son los contrastes de colores, qué puede llevar un hornito o un espiralero que pueda servir como espiralero o como horno pero a su vez como un producto de decoración. Entonces esté funcionando o no que tenga un doble uso, estando el producto o no estando el producto en funcionamiento. De alguna manera pasar de profesiones tan rígidas a ver cómo es una metalúrgica o cómo es la arquitectura al planteo de las cerámicas, digamos, no es fácil. Primero porque ser emprendedor cuesta bastante. Primero que te conozcan. Armar tu propio emprendimiento con materiales, con la materia prima, con nuestras manos. Porque en realidad éramos dos personas las que nosotros estamos trabajando en esto. Que de alguna manera, a ver, la satisfacción de hacer primero pequeñas escalas, objetos y que haya como una devolución interesante del otro lado fue lo que a nosotros nos motivó. Ahora, la búsqueda de todos los días es muy complicada. Porque tenés que tener ventas, porque tenés que sostener y mantener un cliente, porque, bueno, la lucha de todos los días, de la variación de los precios, de todo, ¿no? Tiene sus pros y tiene sus contras. Pero de alguna manera también es el espacio que nos permitió diseñar juntos, nos permitió lograr objetos que tengan empatía con los usuarios, ¿no? Esta cosa amorosa que a veces por momentos necesitábamos. Es un mimo, generar un producto y que alguien lo compre y le guste, es un mimo de ida y vuelta. Entonces, eso es lo que nosotros buscábamos. Si es fácil o no, es nada, es la lucha de todo el tiempo. Pero bueno, tiene su parte, digamos, bien interesante. A ver, el emprendimiento es lo más hermoso porque es decir, a ver, yo arranco a hacer algo que quiero. Por supuesto, la paciencia y la no frustración, porque todo el tiempo vas a tener palos que te van a ir bajando siempre. O que sean difíciles las ventas, o que no tengas material, o que sientas que no llegás. Digo, eso, paciencia y a seguir adelante. Si no, digamos, no vas a sentir la satisfacción de lo que es emprender. Emprender es la lucha de todos los días salir adelante. Y no hay como la satisfacción de que alguien consuma algo que vos lo generaste. El emprender tiene mucho del cuerpo de uno. O sea, estás arriba de eso. Y esa satisfacción que alguien te lo reconozca, no hay con qué darle. Pero que es una lucha de todos los días, sí. O sea, es, no caigas, avanzás, seguís, 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 que tienes un fruto. Me parece que ese es el punto clave del emprendimiento, ¿no? El no caerte, no caerte nunca. Almagre Cerámica es la conjunción perfecta de arte y diseño para que cada elemento que tenemos en nuestra cocina sea una pequeña obra de arte. Más información www.más 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 información www www.